hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezamos mirando qué hace bitcoin hoy lo tenemos nuevamente superando los 23 mil con claridad 23 mil 474 ahora mismo seguimos en esa fase de 23 días 4 como mucho de consolidación en esta zona para volver a arrancar hacia la línea de tendencia bajista o hacia el nivel de los 26 mil 26 mil y pico que sería superar la línea bajista pero sería también un objetivo razonable para esta vela semanal evidentemente esto sería mejor que lo alcanzase el domingo cuando cierra la vela semanal y bueno por cómo va la temporalidad y por cómo va esa formación de continuación de tendencia de banderita pues es posible que sí que sea para el domingo cuando alcance ese nivel aunque podría anticiparse un poco podría ser también antes porque ya llevamos tres días aquí las banderitas no duran mucho cuatro o cinco velas como mucho entonces ya dijimos ayer que hoy seguramente haría un amago de escape no sé si ese será capaz de escaparse hoy porque es viernes ya sabéis por cierto es viernes hoy ya sabéis que no hago vídeos a la noche desde hace unas semanas pero sí que os dejaré uno que tengo grabado sobre cómo decidir o sea cómo elegir exchange vale con unas con unas pinceladas de qué es lo que hay que mirar a la hora de elegir un exchange para operar en cualquier mercado además o sea en este caso vamos a hablar de criptomonedas pero puede ser para cualquier mercado perfectamente no cualidades que tiene que tener un exchange bien qué más estaba diciendo eso que puede que intente hoy subir lo que pasa que es viernes veremos a ver qué tal fuerza hay en los mercados en las bolsas a la tarde de momento ayer cerraron muy bien en eeuu hoy mantienen el tipo en la parte alta en el dax alemán está haciendo también una figura muy similar a la del bitcoin una banderita que también puede durar pues 34 días es decir ya lleva tres es posible que el lunes ya pega el salto en el dax hacia la zona de 13 mil 700 13 mil 800 y en eeuu está un poco diferente el gráfico porque las velas de ayer fueron mucho más alcistas que las de europa pero la pinta técnica es alcista desde luego y os quiero recordar que ayer se subió los tipos de interés un 0,5 por ciento en europa más de lo que se preveía y la bolsa no bajó subió lo digo porque hay gente que se piensa que ahora cuando suban los tipos en eeuu va a bajar pues si fuese el mismo razonamiento tendría que haber bajado ayer por la subida de tipos en europa que encima fue mayor de la que se esperaba fue 0,50 o había más razones para bajar ayer que no cuando suba a eeuu un 1 por ciento que es lo que se espera lo que se espera ya está más que descontado en el mercado así que lo más probable es que suba bueno bitcoin se mantiene bien bueno como todos los mercados recuperando posiciones pero vamos a ver una noticia que nos habla de lo que ha estado pasando estos últimos meses y por qué hemos estado en estos niveles tan bajos no la noticia está aquí la tengo todavía en inglés porque todavía no lo han puesto en castellano y no sé por qué desde hace unos días no bueno ya semanas no se pueden traducir las páginas de cointelegraph como se podían traducir antes con el traductor de google pero os cuento lo que dice más o menos dice que las grandes instituciones vendieron 5,5 mil millones en bitcoin desde mayo y todavía estamos aquí o sea mi bitcoin tampoco o sea ha caído pero que vamos que ha absorbido toda esa venta masiva que ha habido desde mayo por parte de algunas instituciones quiero recalcar que grandes instituciones entre comillas porque eran grandes tenedores de bitcoin pero que no son grandes instituciones a ver grandes tenedores de bitcoin que tenía mucha cantidad de bitcoin pero que no eran realidad en realidad unos inversores potentes sino que estaban mal gestionados que es lo que ha forzado a que aquí haya esas ventas o sea que no son no son holders duros no digamos ahora lo vamos a explicar son grandes instituciones y por el hecho de tener muchos bitcoin pero son instituciones que han tenido muchos problemas de gestión porque no han sido grandes en la gestión digamos pues eso que esas ventas masivas de institucionales instituciones parece haber sido la fuerza impulsora detrás de la caída del precio de bitcoin desde mayo según arcane research desde el 10 de mayo grandes instituciones han vendido hasta 236 mil 237 bitcoins con un valor de 5 mil 452 millones de dólares en el momento de escribir este artículo principalmente como resultado de ventas forzadas un hilo de twitter del analista de arcane research lunde detalla cómo y cuándo muchos muchos títulos institucionales de bitcoin comenzaron a vender sus cantidades de bitcoin que tenían acumuladas no todo empezó con dog one o sea esa fue la primera venta institucional así que por eso digo que no puede ser no puede llamarse tampoco institucional a un tipo que no sabe gestionar una una criptomoneda no pero bueno como tenían 80 mil bitcoins pues ahí se produjo la primera venta de 80 mil bitcoins en un esfuerzo para mantener la paridad de de la moneda estable ust de terra no el colapso de terra parece haber presionado a algunos mineros de bitcoin también para que vendan porque claro al caer los precios tenían que tenían que asegurarse de tener dinero o tener liquidez para continuar con sus operaciones de minería y vendieron otros 19 mil 56 monedas entre mayo y junio los mineros así que son las 80 mil y pico de dog one luego las que se ven forzadas a vender los mineros porque el precio baja y tienen que pagar sus sus operaciones se tienen que asegurar tener dinero para pagar las operaciones si el mercado se mantiene bajo durante un tiempo y las ventas de cuando las ventas de mineros han alcanzado su máximo se ha producido también la venta de tesla por parte de los de los más que también presionó al botón rojo de venta y vendió 29 mil 60 bitcoins al final del segundo trimestre al mismo tiempo la empresa de cripto inversión fría rus capital estaba sobre apalancada y debía a los prestamistas 19 mil 193 bitcoin y otras monedas equivalentes a 22 mil 54 bitcoin lunde también agregó que a finales de junio se llevó a cabo un canje masivo de 24 mil 510 bitcoin en el fondo cotizado en bolsa de tf canadian por spot por post bitcoin creando una mayor presión de venta forzada en el mercado ese rescate representó el 51 por ciento de las tenencias de ese tf vale así que como veis ha habido varias instituciones mal gestionadas que se han visto forzadas a vender una cantidad de bitcoin que ha rondado los 236 mil bitcoins y aún así pues el mercado ha aguantado como habéis visto ha aguantado en ese 20 mil y está empezando a rebotar con claridad la venta se ha absorbido esos 236 mil 237 bitcoin no creo que los hayan comprado pequeños inversores más que nada por el discurso que ha habido en el mercado de cuidado va a bajar a 10 mil no sé qué no sé cuánto la gente tenía un miedo tremendo como para comprar 236 mil 237 bitcoins los pequeños inversores no tienen 5 mil 452 millones entonces lo que ha pasado es que los bitcoin han pasado de instituciones débiles a instituciones fuertes y esto es lo mismo que ha pasado con con los negocios al final los negocios débiles han pasado a manos de los que realmente tenían solidez en este en este proceso no todos los los negocios que han fallado los absorben los negocios que están bien que son solventes y aquí lo mismo todos los bitcoin bueno todos todos no claro habrá gente que habrá comprado bitcoin y que no es institucional evidentemente pero 236 mil bitcoins no los han comprado pequeños inversores pequeños inversores pueden haber comprado 30 mil 36 mil lo que sea pero el resto han pasado a manos institucionales fuertes o sea ha pasado de manos institucionales débiles a manos institucionales fuertes ese dinero se ha absorbido en esta zona y eso es positivo nos hemos quitado a fijaros a lo won nos hemos quitado a a hacer y a rus capital que estaba sobre apalancado o sea jugadores de casino porque porque se estaban sobre apalancando o sea no no y se han quedado con los bitcoin los jugadores que pueden sostenerlos los que no están jugando al casino los que no están apalancados eso hace que el fondo de poseedores de bitcoin el fondo de holders de bitcoin sea más sólido más fuerte cuando los que poseen los bitcoin no están apalancados no tienen problemas para aguantarlos en el largo plazo no tienen problemas para aguantarlos cuando el mercado va mal el problema viene cuando tú no puedes aguantarlos porque el mercado ha bajado y porque está sobre apalancado ahí es cuando viene el problema pero si esos bitcoin los toman gente que tiene la capacidad para aguantarlos sin apalancarse el problema se disipa o sea ya no ya no existe ese problema igual que los mineros los mineros si están jugando al filo de la navaja con con sus operaciones de minería pues se ven forzados a vender en el peor momento si estos mineros hubieran vendido cuando el bitcoin estaba arriba para financiar sus operaciones pues no hubieran tenido problemas imaginaros una empresa de minería cuando bitcoin está a 50.000 hace ventas de los bitcoin que va minando para garantizarse por ejemplo los siguientes costes de los siguientes 23 años pues entonces aunque el mercado baje ellos no se ven forzados a vender porque tienen garantizado esa liquidez para dentro de 23 años y viendo cómo son los ciclos de bitcoin es lo que deberían hacer si quieren gestionar bien el negocio tienes que aprovechar cuando está el mercado arriba para garantizarte que puedes seguir con tu operación de minería durante 23 años porque sabes que en 23 años bitcoin siempre termina volviendo a subir sobre el precio medio que tengas con lo cual si tú tienes ese margen siempre siempre pues no tienes que no te ves forzado a vender los bitcoin a precios mínimos que es lo que suele ocurrir en estas fases de mercado que los mineros justo en el peor momento se ven forzados a vender parte de sus de sus bitcoin no pues eso es lo que les ha ocurrido a algunos de los mineros y les volverá a ocurrir por eso porque no tienen previsión y lo de dog won 80.000 bitcoins pues es una mala gestión fijaros 80.000 es un tercio de los que se han vendido solamente lo de terra por un tipo que creo una estable coin que no era estable que tenía un fallo en la programación que se aprovecharon de ese fallo o sea que todo ha venido por un fallo de una persona que se creía que había inventado la rueda y algunos se dieron cuenta de que la rueda era cuadrada y se la metieron pero bien doblada a dog won pues todo empezó con eso si no llega a ser por lo de terra evidentemente no hay ese esa venta de 80.000 bitcoins no hay la primera caída y no hay al no ver esa primera caída no precipita el resto de fichas del dominó no al final fue la ficha del dominó que cayó y rompió toda toda la estructura no de las que estaban ahí al borde de jugando en el límite como sería rose capital sobre apalancado o bueno los mineros hay que no tenían previsión para aguantar ni siquiera unos meses con con liquidez etcétera no eso es lo que ha forzado al final a algunos a vender pero ya veis que son instituciones débiles dog won yo no lo considero una institución vale es una manera de decir que eran grandes inversores pero yo no lo considero institución institución lo considero a microstrategy lo considero a amazon google apple tesla incluso puede ser institución es para mí tesla es la única institución que ha vendido realmente considerando la institución a entidades fuertes solventes que podrían haber aguantado bitcoin sin problemas es la única que no se ha visto forzada a vender que lo ha vendido por por estrategia por algún motivo concreto no sé si por tema de impositivos o porque es el único que ha decidido vender por su cuenta los demás se han visto forzados todos a vender por una mala gestión no ya digo seguramente los que han entrado son gente que no que estaba mucho mejor sólida sólida en cuanto a nivel financiero han entrado y pueden aguantar los bitcoin lo cual deja el mercado mucho mejor de aquí a los próximas a los próximos meses años incluso con un fondo muchísimo más serio aquí en esta zona no de los 20 mil que hemos hecho bien en cuanto al análisis técnico volvemos ya espero que haya quedado medianamente claro la noticia volvemos ya al análisis técnico y como veis pues estamos a punto del escape hacia esa línea bajista además cuando viene así de con tanta fuerza suele ser suele ser fácil romper las líneas de tendencia bajista cuando venimos de tan lejos suelen ser las rupturas más fuertes así que veremos a ver pero de momento lo que tenemos que hacer es ir hacia ella luego ya veremos a ver cuando lleguemos allí si hay suficiente fuerza si no si los mercados acompañan si las bolsas siguen subiendo que tiene pinta de que sí también así que va a ser emocionante las siguientes semanas esta semana ya la vela semanal va a terminar bastante bien yo creo porque viernes no parece que vaya a ir mal de hecho está intentando subir y el fin de semana pues yo creo que consolidará un poquito esta zona y intentará cerrar lo más cerca posible de la zona de 26 mil si no lo consigue esta semana ya dijimos que no importaba si lo hacían dos velas al final el tiempo es siempre el factor menos predecible en los análisis y por tanto pues si suben dos velas semanales hasta los 26 mil tampoco es problema podría haberlo hecho en una tranquilamente y todavía tiene opciones de hacerlo pero puede hacerlo también en dos y luego en este gráfico semanal es posible que se tome una pausa en esa zona de 26 mil que correspondería con muchos días apoyándose en esa línea de tendencia porque si hace una pausa de un par de semanas por ejemplo son 14 días apoyándose en esa línea de tendencia para luego salir hacia los 31 mil en las siguientes dos semanas o tres es decir dentro de cinco semanas o así o seis podríamos estar tranquilamente en 31 mil 368 eso quiere decir mes mes y medio entre bueno mes mes y medio no porque cinco semanas es más de un mes entre un mes y una semana y un mes y medio un mes tres semanas más o menos podría ser ahí para alcanzar los 31 mil 368 punto muy importante porque es un soporte muy fuerte que tenía bitcoin en esa zona y que ahora será una resistencia también muy fuerte así que le costará también luego pasar esa zona evidentemente porque llegando a esa zona ya estamos en unos precios más razonables unos precios que están en una circunstancia negativa como estamos pues son los que son no más o menos entonces deberían empezar a mejorar todas las circunstancias que rodean el mercado para superar esos 31 mil 368 superar ese nivel ya tiene que ser con noticias positivas con noticias de que la guerra ha terminado con noticias de que los tipos de interés no se suben más hasta que eso no ocurra el 31 mil 368 sí que va a ser difícil pero subir hasta ahí no debería ser muy difícil porque es llegar a la valoración más o menos correcta para la situación en la que estamos vale así que bueno eso es un poco como está bitcoin y ahora vamos un poco con la sal coin hacer el repaso que hacemos habitualmente como veis pues bueno hay de todo algunas subiendo algunas bajando pero bueno parece que en general la mayoría son subidas vamos a ir viendo poco a poco de una en una guanin como veis rebota estos dos últimos días tras la vela fuertemente bajista que hicieron el día 20 muchas muchas al coin hicieron una vela muy bajista el día 20 y después pues rebotan poco a poco hacia la zona de los 3150 en principio a ave subió bastante ayer hacia la zona de 4235 se ha quedado por debajo y yo creo que pues estos días intentará ir hacia 4340 para tener un poco de margen porque en el momento que suba bitcoin otra vez hasta 26 mil o 25 mil 500 pues volverá a caer un poquito y ya creo que ese será ya el punto definitivo para iniciar un rally hacia 5000 por ejemplo en este caso en el caso de ave cardano también recuperando esa vela negativa que hizo el día 20 poco a poco aunque ya sabéis que con la noticia pues igual posteriormente a la noticia cae porque ya sabéis que las monedas suben antes y cuando se producen la noticia ya retroceden un poco así que no lo sé de momento va como el resto de mercado estos últimos dos días también algo eran rebotando un poco tras la vela negativa del día 20 de la que tienen casi todas las altcoins y su objetivo es volver a la zona de 1577 en el corto plazo a vax que hay un 0,48 por ciento pero está con bastante buena pinta técnica posibilidades de incluso superar los 11.690 que tenemos ahí como última resistencia y escalar hacia la zona de los 14.300 más o menos es una subida bastante interesante podría llegar a tener ya llevamos casi un por dos desde los mínimos la subida está siendo bastante buena y no está nada mal bueno tenemos una caída de atom que me la he colado aquí porque ayer subió muchísimo se chocó con la línea de tendencia que hace de resistencia pero está por encima de los máximos anteriores y no sé si hubo alguna noticia para esta vela tan alcista pero la verdad es que el gráfico sigue teniendo muy buena pinta van subiendo un 3,5 por ciento ayer se había quedado muy pobre ese rebote que tuvo comparado con otras altcoins que habían subido mucho más y parece que se empieza a animar un poco vamos a ver si es capaz de romper los 720 antes de que bitcoin arranque porque entonces pegaría una subida importante quizás hacia la zona de 830 y eso le daría margen para cuando suba bitcoin caer a apoyarse en 720 y posteriormente continuar con el movimiento alcista sin verse perjudicado el gráfico no todas deberían coger un poquito de margen para el momento en el que salte bitcoin no perder soportes importantes porque si no si estás en una zona de soporte o cerca de un soporte cuando pegue el salto bitcoin lo más probable es que lo pierdas y entonces luego es más difícil recuperar bnb bien la recuperación de ayer recuperó todo lo del día anterior toda la pérdida yo creo que consolidará también un poquito aquí y bnb yo creo que pues tendrá una gran subida después de que bitcoin haya subido cuando bitcoin ya haya subido pues bnb está ahí al acecho de los máximos históricos y puede pegar una subida importante además teniendo en cuenta que ha sido de los exchange que va a salir más favorable de esta situación porque no ha tenido problemas ha seguido realizando sus operaciones contratando gente etcétera comparado con otros que han tenido que despedir a gente que han tenido que reajustar los costes porque no en un momento de crisis no han sido capaces de mantener digamos la los ingresos por encima de sus de sus gastos pues pues en este caso vainan si se ha podido y de hecho pues está en una posición muy ventajosa para para el futuro con lo cual bnb será una de las monedas también muy destacadas en el próximo ciclo alcista seguramente chr un 1,40 por ciento de subida también buenas dos velas ahora lo que tiene que hacer es superar 917 para seguir subiendo hacia la zona de mil de mil 1050 chili también empieza a rebotar un poco en la zona de soporte este nivel de los 466 si perdiese ese nivel podría caer bastante pero en teoría como estamos viendo que todo el mercado está bastante mejor lo normal sería que siguiese subiendo compound un 3,71 por ciento de subida también bien bastante buen gráfico como el de ave y posiblemente pues esté cogiendo un poco de margen para tener diferencia contra el sol frente al soporte para en el momento que suba bitcoin caer un poquito y después volver a reanudar el movimiento alcista en el medio plazo parece que se puede dirigir hacia los tres mil cuatrocientos tres mil setecientos dot subiendo un 2,25 por ciento también buenas velas las de ayer y la de hoy nos ha dejado una resistencia en los tres mil cuatrocientos diecisiete es el nivel a batir para ir hacia la zona de tres mil setecientos setenta y siete el ron también recupera un 85 por ciento y se pone otra vez por encima de esa línea de tendencia bajista así que es una buena señal en principio es ser y un dónde está que no la veo aquí no aquí perdón es ser y un 2,31 por ciento de subida vuelve a la resistencia de los 0,070 05 estos dos últimos días ha rebotado desde el soporte de los 0,064 95 yo creo que volverá a ir a ese soporte incluso creo que lo perderá y buscará apoyo en niveles inferiores porque la subida ha sido muy vertical también seguimos un poco más en fed subiendo un 2,18 por ciento todavía no arranca fijaros se ha quedado muy muy parada en la zona de suelo pero está haciendo bastante volumen yo creo que ahí están acumulando ya ha salido de situaciones como esta anteriormente fijaros aquí dos veces en abril de 2020 aquí en enero de 2021 y ahora pues está un poquito en bueno está por encima de esos niveles claramente así que podría volver a protagonizar una buena subida en las próximas en los próximos meses será una cosa de largo plazo evidentemente y otra también creo que va a ser protagonista en las próximas semanas meses porque va avanzando ya tiene sin ver prácticamente bien va sacando sus redes de prueba y va funcionando todo bastante bien con lo cual si va consiguiendo todos esos hitos y se va sabiendo en el mercado porque el problema de IOTA es que no hace mucha publicidad pero pero bueno eso es no es un gran problema porque la gente ya se enterará cuando empieza a funcionar bien y empiecen a tener proyectos que pasan a la red de IOTA etcétera pues empezará a mejorar mucho y ya estamos viendo como otra vez sube un 5,26 por ciento bastante bien tiene una resistencia muy importante en la zona de los 1.440 y en cuanto supere ese nivel se irá hacia 1.900 está muy infravalorada hay que recordar que esta moneda levantó mucho revuelo en el año 2017 con el internet de las cosas que se ha quedado un poquito como parado ahí ahora está el metaverso, metaverso, metaverso pero el internet de las cosas también es otra cosa de futuro ¿no? y además ahora pues se está metiendo ya también en hacer, en posibilitar que en su red se puedan hacer contratos inteligentes recordad que la red además de IOTA es gratuita porque no tiene mineros con lo cual también es una red que pues al no tener mineros digamos es más eficiente también a nivel energético como se suele decir para justificar el proof of stake esto es mejor todavía que proof of stake en tema de eficiencia energética y encima pues eso no tienes que pagarle a nadie ninguna comisión porque no hay mineros por lo tanto pues en teoría sería una red fácilmente elegible por cualquier proyecto para funcionar sobre esa red ¿no? porque si no tienes costes de transacción porque no hay mineros y funciona y funciona bien porque vas a pagar costes de transacción de mineros ¿no? o sea que podría ser una red que mate a muchas criptomonedas no a una ni a dos no a muchas porque si de repente lo consiguen y que funcione bien además no es blockchain es otra otro sistema ya sabéis funciona con TAG pues lo que digo podría ser muy grande lo de IOTA desde mi punto de vista es no es un consejo de inversión evidentemente cada uno que haga lo que quiera pero como es algo diferente pues es una buena diversificación desde mi punto de vista porque si triunfa puede ser el gran triunfo no un pequeño triunfo vale entonces ahora aunque esté muy castigada en el futuro puede ser de las ganadoras perfectamente KVA rebotando un poco pero muy poco se ha quedado un poco floja estos últimos días KSM muy bien un 9,5% y está a punto de romper esa zona de suelo un suelo de largo plazo si ponemos este gráfico voy a quitar bueno es que las líneas horizontales no quiero quitarlas porque luego es complicado volverlas a poner en el sitio correcto porque vienen de atrás voy a quitar solo las líneas de tendencia para que nos quede el gráfico limpio y verlo ahora en el semanal para que veamos claramente como eso es un suelo de mercado muy grande muy de largo plazo vamos a ver si tengo alguna línea más que quitar un segundito no ahí está vale vamos a ponerlo en semanal como digo para que veáis que esto es un suelo de largo plazo del que está saliendo todavía tiene una línea bajista que superar que es esta pero solamente con que llegue a esa línea bajista es una subida muy importante esta línea pasa más o menos por los 4100 estamos en 2894 una subida muy fuerte hasta ahí y si supera esa línea pues puede tener una subida muy importante así que bueno está empezando a tener buena pinta ya veis después de mucho tiempo bajista con máximos y mínimos decrecientes en cuanto rompa esa zona ya estaremos haciendo un máximo creciente respecto a este y nos estará hablando de posibles subidas fuertes en el caso de ksm que coincidirían también con subidas de dot por supuesto así que también habla bien de dot porque al final no va a subir una y la otra no eso ya os lo digo puede que vayan un poco cada una por su aire primero suba una luego suba la otra pero al final acabarán subiendo las dos link un 1,59% de subida también se apoyó en la línea y parece que vuelve a salir al alza le está costando mucho pero bueno poco a poco va consolidando esa zona que ha llegado a alcanzar en estas últimas semanas matic baja un poco no mucho yo creo que esta debería corregir más ha subido también demasiado en vertical por una noticia buena es verdad pero al final bueno estas cosas no son sale la noticia y de repente ya vales más sale la noticia y tendrás que trabajar mucho para que eso que estás haciendo valga más no pues yo creo que se han pasado un poco y corregirá nier muy bien también saliendo al alza rompiendo de momento con esa vela se cierra así la resistencia y eso le podría mandar hacia los 23.482 en el medio plazo y en el largo plazo pues la verdad es que la pinta es muy buena pinta de ir hacia los máximos otra vez lo que pasa que claro estamos hablando ya de que tardará meses pero tiene pinta de ir a por los máximos de nuevo neo que hace mucho que no miramos también en positivo no se ha comportado mal las últimas semanas después de esta caída fuerte que tuvo en mayo todo ha sido movimiento alcista bueno evidentemente ha habido días de bajadas fuertes incluso antes de ayer una bajada fuerte pero que poco a poco ha ido escalando posiciones y ahora está cerca de una resistencia cerca de los 463 y si superase ese nivel podría seguir subiendo nexo otra vez por encima de los 3000 ya claramente y yo creo que ya la gente está empezando a oler que el peligro ha pasado en todo el mercado y creo que empezará a valorar las empresas que realmente han sabido resistir en una situación de crisis y nexo ha sido una de ellas de hecho en ningún momento ha dado sensación de debilidad incluso ha dado sensación de fortaleza cuando ha querido comprar activos de celsius para salvar celsius bueno para salvar entre comillas y quedarse él con sus clientes evidentemente no como ha hecho ftx con bloc y por ejemplo no al final las empresas que están más sólidas se aprovechan de estas circunstancias para hacerse con otras que le ven las posibilidades porque están bien gestionadas pero pero que en este momento pues han pasado momentos de dificultades no que más kutu un 7% arriba y ayer decíamos que en cualquier momento iba a rebotar hacia 1412 incluso ha rebotado hasta 1500 una vela tremendamente alcista y creo que lo comentábamos justo ayer a la noche o no sé si creo que en el vídeo de la noche o en el de la mañana decíamos kutu en cualquier momento va a volver a 1412 y ya está o sea es que tremendo está comportándose muy bien técnicamente run corrige pero la pinta técnica es buenísima también no es consejo de inversión es lo que yo veo en el gráfico nada más luego puedo estar equivocado evidentemente como en otras ocasiones porque si no estuviese equivocado nunca evidentemente sería multimillonario desde hace ya muchísimo tiempo pero evidentemente no lo soy como os digo la pinta técnica que tiene es alcista y posiblemente vaya hacia la zona de 1499 sand un 1,54% de subida también ha aguantado claramente por encima de la línea de tendencia y parece ser que continuará con el movimiento alcista hacia la zona de 7000 en las próximas semanas meses otra que está demostrando también bastante fortaleza sol está un poco estancada no consigue sobrepasar los 18 mil 786 hasta aquí se ha movido bien desde los mínimos la subida que tuvo fue muy vertical y muy intensa pero después pues le está costando más no esa zona ya es un poco más su precio no digamos estaba muy infravalorada y ha llegado más o menos a una zona en la que más o menos se encuentra cómodo pero tampoco como para subir mucho más aquí tenemos una moneda que sube un 25% voy a mirar a ver de qué se trata moneda poco líquida no interesa uniswap ayer ya rebotaba con fuerza se ponía de nuevo por encima de esa línea de tendencia y parece que mientras aguante por encima de esa línea podría continuar con las subidas hasta los máximos anteriores en todo caso ya hemos visto que se ha comportado muy bien en las últimas semanas y yo creo que en el medio largo plazo seguirá comportándose bien porque ya han salido del agujero y es cuestión de tiempo que el mercado vaya mejorando acompasadamente con subidas primero de bitcoin luego de las altcoins luego vuelve bitcoin luego en las altcoins más o menos ese sería el comportamiento sem también parece querer arrancar de nuevo está otra vez arqueando los precios al alza y podría tener un salto importante hacia la zona de los 287 monero 0,78% de retroceso podría volver a caer a apoyarse en la línea en los 6220 más o menos ripple por debajo de 1580 lo está intentando recuperar pero no puede y tampoco pierde el soporte que hay debajo de los 1580 que es la zona de 1560 así que de momento aguanta zilica un 0,56% de subida tuvo esa caída que le acercó a la zona de 170 hizo 172 y después parece que empieza a mejorar y zrx otra vez intentando recuperar la zona de 1400 y si consigue superar los 1450 podríamos tener un salto importante hacia 1775 así que como veis el mercado no está nada mal ahí tenemos a bitcoin 23508 no sé ya digo ayer lo comentábamos a la noche podía hacer un intento hoy de subida no creo que sea el definitivo creo que aunque termine hoy en positivo todavía el fin de semana tendremos alguna vela que pueda retroceder un poquito otra vez hacia la zona 23100 incluso por debajo 23.000 podría retroceder el sábado no lo sé es imposible saberlo también estas velas son un poco aleatorias estas que ocurren aquí en un proceso de consolidación hay unas que suben otras que bajan hasta que sale la vela definitiva lo que yo estoy esperando me da igual lo que pase aquí me da igual lo que pase si hay vela alguna vela negativa más o alguna vela positiva lo que yo estoy esperando es una vela grande que vaya justo hasta la línea de tendencia o que vaya por encima de la línea de tendencia hacia 26.000 o 26.500 eso es lo que estamos esperando otras velas como estas de aquí como la del 18 19 aquí me da igual lo que pase entre medio estas 3 4 5 velas que haga en esta zona lo que importa es cuando luego sale y hace este tipo de velas y se va o bien a la línea o bien por encima de la línea y después corrige eso es lo que estamos esperando ya digo me da igual lo que pase entre medio porque yo no estoy esperando aquí entre medio ni haciendo trading ni nada yo estoy viendo cómo se está dando la vuelta el mercado cómo estamos cambiando la tendencia y los pasos que tenemos que seguir son esos hacer ahora una banderita escalar hasta la línea de tendencia o por encima consolidar o bien por debajo o bien por encima de la línea para volver a arrancar hacia 28.500 intentar superar luego los 28.500 con trabajo porque le va a costar ir a 31.368 esa zona es muy importante también porque hasta que no salgan noticias positivas sí que es más difícil romper esa zona y lo que estoy tratando de hacer es eso seguir paso a paso el proceso de cambio de tendencia no no hacer trading en el corto plazo porque ya lo hemos comentado muchas veces si empiezas a comprar a vender comprar a vender te vuelves loco al final te quedas fuera en algún punto siempre en algún punto siempre te quedas fuera y ocurre pues eso que que te quedas sin las mejores ganancias lo que es lo que le pasa a mucha gente cuando empezamos a rebotar también en el 2020 en marzo pues que muchos si empezaron a hacer operaciones ahí vendían en 10.000 compraba en 8.000 vendían en 10.000 compraba en 8.000 luego querían comprar en 6.700 porque había un nivel de fibonacci o no sé qué historias ta 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 y se quedaron fuera porque rompió no volvió a caer y todo el mundo decía no no vale más de 10.000 no vale más de 12.000 va a caer otra vez cuando llega a 20.000 vamos a caer otra vez a 3.000 etcétera ta 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 y cuando se quisieron dar cuenta estaba en 40.000 habían vendido ellos en 10.000 9.000 8.000 se habían quedado fuera les habían salido cuatro operaciones buenas ahí de que habían ganado igual 1.000 1.500 dólares cada operación sí pero luego para dejarte para dejar de ganar 40.000 en una operación en la única que valía la pena mantenerse hasta hasta el máximo histórico así que bueno sin más seguimos la evolución del mercado espero que os haya gustado el análisis ya sabéis que hoy no va a haber vídeo a la noche porque los viernes no solemos hacer haremos el vídeo de mercados ahí habrá una actualización de cómo va el mercado a media tarde y nada lo dicho espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego